A estos actos, porque nos dan mucha atención a los niños y a los niños, se ponen un montón de atención. Y agradezco a vosotros, primero de todo, de que habéis venido y que habéis hecho ese cuento. Y bueno, gracias a todos por venir también y vamos a disfrutar este día, que es nuestra peña, y gracias al club, al Vía Real, que nos han permitido hacer esto, porque es algo que es muy bonito. Ahora hace unos días estuvimos a hacer la presentación de los jugadores y también estuvimos con ellos. Y ahora pues a disfrutar de esto y espero que disfrutéis y hacéis unas fotos muy bonitas con ellos y empapamos a los jugadores, que es lo que nos hace estar con vosotros y no solamente preocupar, de la entidad de la vida virtual y de la vida virtual. Muchas gracias. 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 Gracias.